Vale, para configurar el audio, digamos el micrófono, hay que tener en cuenta que igual tú tienes en el portátil un micrófono y en la webcam tienes otro, entonces hay que seleccionar el micrófono de la webcam, creo que será mejor porque es de alta calidad, pero bueno, para ello, digamos en el OBS hay que seleccionar el micrófono de la webcam Papalock, para eso le vamos a dar al botón de ajustes y dentro de la pantalla que se nos abre, digamos que en el menú izquierdo donde pone audio, hacemos clic y en dispositivos, la tercera opción que pone dispositivos de audio mic auxiliar, ahí tenemos que tener la opción de micrófono Realtek USB 2.0 mic, ¿qué pasa? Que yo no tenía esa opción, entonces no podía grabar, ¿y qué es lo que estaba pasando? Que tenía en el Windows, tenía desactivado el micrófono de la webcam, si tú no tienes esa opción de poder elegir el USB 2.0 mic, tienes que activarlo en el Windows, si aquí ya eliges y te deja poner micrófono Realtek USB 2.0 mic, entonces no hay problemas, lo seleccionas, le das a aceptar y ya estaría ya activado, vale, como yo no lo tenía activado, te voy a decir cómo activar el micrófono, digamos en Windows. En el Windows 7, en panel de control, elegimos la opción de sonido y ahí en la pestaña grabar, yo tengo varios micrófonos, este sería el de mi portátil y este sería el de Realtek, pues antes el de Realtek lo tenía deshabilitado, entonces para poder activarlo le tuve que dar a activar, vamos a poner como lo tenía antes y vas a ver cómo se activaría. Dándole a activar, ya ves que se ha puesto el Realtek USB 2.0 en marcha y aquí se ve que me está cogiendo ya voz y entonces eso significa que está activado, entonces en el OBS también, después habría que ir al OBS, si a la opción que sería ajustes, que hemos visto antes, luego en ajustes habría que venir a audio y la tercera opción, aquí habría que elegir lo del micrófono 2.0. Una vez hecho eso, le das a aceptar y ya lo tendríamos en marcha.